Hoy se registran mis compañeros, compañeras, candidatos, candidatas a los distritos locales de Colima. Entre ellos tenemos hombres y mujeres y jóvenes también que representan a la sociedad, que representan a la fortaleza de estas tres fuerzas políticas, que representan a las mujeres que han trabajado mucho tiempo por gestionar beneficios para sus colonias, sus comunidades. Representan hombres que creen también en el trabajo en Colima y por lo tanto están dispuestos a legislar para fortalecerlo. Representan también a hombres y mujeres jóvenes que tienen esta maravillosa oportunidad de ser legisladores y desde su perspectiva juvenil también ayudar a construir lo mejor para Colima. ¡Vamos Colima! ¡Gracias!